hola a todas y a todos bienvenidos de nuevo a las clases online de redding hoy en el curso de smartphone vamos a conocer algunas funciones esenciales de nuestro teléfono a través de sus ajustes vamos a comenzar vamos a conocer los fondos tenemos dos tipos de fondos de pantalla que son las fotos las imágenes que ponemos existe el fondo de pantalla de bloqueo y el fondo de pantalla de inicio como veis los podéis ver aquí los dos izquierda y derecha hay dos fotos diferentes pero yo podría hacer que fuera la misma foto para los dos la foto la podemos elegir bien las que nos trae el teléfono por defecto o bien desde la galería si yo pulsara en galería aparecería y yo elegiría la foto que yo quisiera para poner o bien de fondo de pantalla de bloqueo o de fondo de pantalla de inicio en este caso voy a cambiar para que veáis la pantalla de inicio pero con los fondos que ya trae establecidos mi teléfono pincho en mis fondos de pantalla aparecen estos os voy a enseñar primero cuál es el que hay pulso en home hay este tono azul esta burbuja especie de burbuja de agua azul y ahora voy a poner por ejemplo este de color rosa al pulsar sobre él me dice que lo quiero poner como pantalla de inicio como pantalla de bloqueo o como ambos inicio y bloqueo yo solamente voy a cambiar la pantalla de inicio pulso sobre él me muestra la previsualización como va a salir le doy aquí abajo a establecer en pantalla de inicio y si yo ahora le doy a mi pantalla ha cambiado a esa burbuja pero ahora en otro color vale volvemos de nuevo a los fondos de pantalla habéis visto ahora la visualización me muestra que la pantalla de inicio ha cambiado a color rosa no tiene mayor complicación cambiar el fondo de la pantalla si lo quisiera hacer desde la galería bastaría con que pulsara en ella me lleva a la galería voy a buscar la foto que quiero poner por ejemplo voy a elegir esta le doy a hecho aquí arriba a la derecha elijo establecer como fondo de pantalla de inicio esta es la previsualización le digo establecer en pantalla de inicio pulso en home y voy a ver cómo ha quedado habéis visto siempre que no me gustará puedo volver a cambiarle tantas veces como quiera de hecho vamos a hacerlo vuelvo a pulsar en mis fondos de pantalla y ahora quiero este grisáceo pulso en pantalla de inicio establecer veis y así nos ha quedado creo que está claro para todos verdad sigue formándote con reading online hasta la próxima clase pero no olvides que si este vídeo te ha gustado debes pinchar en la mano con el pulgar hacia arriba y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal de reading y pincha en la campana para recibir las notificaciones de las publicaciones de todos nuestros vídeos hasta la próxima clase gracias